Hace mucho tiempo, en una tierra misteriosa y lejana, de esas que ahora solo existen en los cuentos, vivieron unas hermanas. Eran trillizas, lo que llamaba la atención de todos cada vez que acompañaban a su madre al pueblo. ¡Gracias! Pero cuando todas las miradas se enfocan en ti, a veces el mal también voltea. No, 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 no. ¿Cuánto tiempo? Inyección. Natema. ¿Qué pasó, mami? Nada, mi amor. Es el tercer ataque esta semana. Sus órganos están comenzando a fallar y ha desarrollado resistencia al tratamiento. Lo mejor será internarla y prepararnos. Ay. No. Ay. Ay. Ay, Dios. No. 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 en mis manos. Esto va a funcionar. Confía en mí. Nos vemos mañana. Mi amor, a ver, ¿en la maleta o contigo? Conmigo. Nala, apúrate con tus cosas, hija. ¿Puedes apurarte con tus cosas, por favor? ¿Estamos? No puedo, no puedo. Como que alguien se despertó del otro lado de la cama. ¿Tú cómo te sentirías si te obligaran a ir a un pueblo en medio de la nada? Mi amor, es por Luna. ¿Tu mamá cree que allá hay algo que podemos hacer por ella? Todo es por ella. ¿Qué no se te olvide tu traje de baño? ¿Alguna vez tu mamá me dijo que había alberca en su casa? Nala, ¿te puedes apurar, por favor? Hasta luego. Beca. ¿Llevas a Luna a su tratamiento? No. Nos vamos de viaje a ver a la familia. Está muy bien. No se puede vivir nada más de hospital en hospital. Miguel, no te acerques a Luna. Ella es muy delicada. Más vale prevenir es que trae gripita otra vez. Y no quiero que se la vaya a pegar encima de todo lo que Luna ya... Sí. No sé dónde agarraron la gripa a los niños del edificio, pero ya son muchos como lo mismo. ¿Sabes qué? Tómalo tú. Yo creo que olvido algo en la casa. Toma. ¿De una vez ahorita que te veo? Ajá. Escucha. Ya eres casi una adulta. Necesito poder contar contigo. Este viaje no va a ser fácil. Voy a necesitar de todo tu apoyo. Luna te necesita. Yo te necesito. Pues yo estoy en el pinche viaje, ¿no? ¿Qué más quieres? No sé qué hice mal contigo. Te puedo hacer una lista. Lo contento que, ¿afko? Te puedo hacer. Wow, yo veo. Ya es. Norire. Yo soy Amina, Gracias por ver el video. ¡Papá, pendejo! Papá dejó una grosería. ¿Estás enojado, papi? No, mi amor. Papi está nervioso que va a conocer a su suegra. ¿Qué es una suegra, mami? Un dolor de cabeza, mi amor. ¡Papá, pendejo! Guillermo! ¿Qué es eso? El funeral de un niño Mala Es una fiesta de despedida, amor De un niño que se fue al cielo ¿Con los encelitos? Sí, mi amor Con los encelitos Sí, mi amor Llegamos ¿Están bien? Vengan, niñas Para que conozcan a la abuela Josefa Hasta que se me hizo conocerlas Qué niñas tan hermosas Hola, abuela La pequeña luna Ay, mamita Tú has de ser nada Mucho gusto Te pareces mucho a tu mamá Espero que nada más por fuera Ay, por favor Empecemos, ¿sí? ¿Cómo estás? Obviamente no tan bien como tú, Rebeca Doña Josefa Muchísimo gusto Por favor, no me digas, doña Que me hace sentir más vieja Perdón, Josefa Mucho gusto El gusto es todo mío Amor ¿Puedes ir por las maletas? No, no, deja, deja Ahorita le digo a Pedro Que las baje y las metan Vamos, niñas Para que conozcan la casa de la abuela ¿Sí? Hacía falta un hombre tan guapo En la familia ¿No que la casa tenía 10 pisos, mami? Sí, mi amor Tiene 3 pisos Pero el tercero es solo el ático Donde quedaba el cuarto de la abuela Teresa ¿Para el Instagram? De una ¿Cuál es el wifi? ¿Qué es eso de wifi? Amor, aquí ni siquiera hay señal Pero no te van a caer mal unos días En el TikTok también, ¿eh? Luz, qué porquería del lugar Nala ¿Por qué no vas con Luna a conocer el jardín? Sí Sí Vayan, vayan a explorar ¿Quieres buscar insectos? No Bueno, enterpaditas Luna, eso es para niños chiquitos Allí está la alberca Qué bueno que se empaque el traje ¿Qué, qué tanto te sorprendió que llamara o qué? Sí, sí me sorprendió Nunca me imaginé que estuviera en tus planes regresar Pues a veces los planes cambian ¿Crees que vendría si tuviera otra opción? ¿Pero qué? ¿No te da miedo? ¿No te da miedo lo que pueda pasar? Que no aprendiste nada Claro que me da miedo Pero voy a hacer lo que tenga que hacer por mi hija Le voy a decir a Abigail que les dé fruta ¿A Abigail? ¿Quién es Abigail? La novia de Pedro También me ayuda Viven juntos en una cabañita aquí cerca Uy, qué moderno que está el campo, ¿no? Abigail, niña Estas son mis nietas Hola, niñas Dales algo de fruta y que se estén aquí contigo Sí, doña Josefa Pasen, bienvenidas Siéntense ¿Ya conocían las animas? ¿Nunca habían venido? ¿Quieren un poquito de maíz cacquiao? Oigan Que no hayan conocido las animas se pasa Pero en serio Nunca habían probado el maíz cacquiao Y con lo rico que me queda Aquí hay uno Gracias Y aquí hay otro De nada Está rico, ¿verdad? Qué bueno que les gustó Creo que esto también me quedó rico Monique ¿Hace cuándo que no venías a las animas? Ay, amor Sabes que soy muy mala con los números No solo con los números Oye, Guillermo ¿Tú estás de acuerdo con este viaje? Sí, claro Es un gusto finalmente conocerla Y también está padre que las niñas Esa no fue mi pregunta, querido Me refiero a que si estás de acuerdo Con el motivo del viaje ¿Podemos hablar de otra cosa en la mesa? ¿Sí? Es solamente una pregunta Creo que uno hace lo que sea por sus hijos Lo veo todos los días con los papás del edificio Con eso de la epidemia que hay ¿Hay una epidemia en su edificio? Siempre en niños enfermos Pero dice mi mamá Que no están tan enfermos como yo Y afortunadamente Nala y Luna nos han contagiado Amor ¿Podemos hablar de otra cosa? Sí Sí Guillermo ¿Te gusta la comida veracruzana? Sí, me encanta Pero tengo que aceptar Que sabe más rica aquí Es que Rebeca es Un poquito desabida ¿Cómo están, niñas? ¿Todo bien? Aburridas Seguro el campo es demasiado tranquilo Para ustedes Nala Tu abuela te mandó un regalo Qué asco No está tan feo Está horrible Bueno Lo dejo aquí por si decides usarlo ¿Qué hacen aquí los niños para divertirse? Cuando yo era niña Lo que más me gustaba era que me contaran cuentos Leyendas del campo ¿Las cuentas una? No La mayoría son de miedo No, no quiero asustarte Yo no me asusto ¿Segura? Por favor Sí Ándale, ándale ¿Y si luego no puedes dormir en la noche? Sí voy a poder dormir Ándale Nala Sí, sí, sí Por favor Bueno, bueno Pero solo uno La leyenda de las trillizas Hace mucho tiempo Vivieron unas trillizas Que mientras dormían en las noches Comenzaron a ser visitadas por un ser maligno Era una bruja ¿Una bruja? Sí Una bruja muy mala Las brujas se chupan la sangre de los niños Para robarle su juventud Y así permanecer jóvenes para siempre ¿Y qué le pasó a la niña? La bruja la estuvo chupando todas las noches Durante muchos años Hasta que la niña se enfermó Empezó a crecer débil Con muchos problemas de salud Sus hermanas Cada noche Ponían unas tijeras debajo de su colchón Pues se cree que con eso se ahuyentan las brujas Pero Ya era tarde La bruja ya la había chupado demasiado Así que Para ayudarla Sus hermanas caminaron Hasta llegar a una cabaña muy lejana Donde vivía una hechicera Que había llegado del Caribe Una de las niñas Tenía mucho miedo Pero la otra Estaba decidida Y la convenció La hechicera Les propuso un trato Les enseñaría a hacer un vacá Con él Podrían salvar la vida de su hermana ¿Cómo que una vacá? No Un vacá Con B grande El vacá Es un ser mitológico Que proviene del rincón más oscuro del Caribe Es un ser Que concede deseos Lo que le pidas Pero a cambio Le trae cosas malas a quien lo hace Es decir Que te da algo Pero te pide algo de regreso A cambio de enseñarles a hacer el vacá Y así salvar la vida de su hermanita Ellas Le pedirían riquezas Y se las darían a la hechicera Así ella tendría las recompensas del vacá Sin los males que arrastraría Según dice la leyenda Hay que enterrar un huevo de avestruz Con la sangre de una cabra Una serpiente Y un niño Enterrarlos bajo la luna llena En una región especial Que solo las brujas conocen Las niñas hicieron esto Después de seis noches de brujería Algo nació del huevo ¿Algo? Cuando haces un vacá Puede nacer Un perro O un gato A veces Un ratón Un pollo O hasta un bebé Pero es un vacá Con el vacá La trilliza mejoró Aunque nunca se recuperó del todo Y las niñas cumplieron el trato Dándole las riquezas a la hechicera Pero ella La sedujo Para mantener a las niñas bajo su servicio Prometiéndoles enseñarles los secretos de la magia oscura Y una de las niñas La más valiente Te Se vio atraída por esta magia oscura Mientras que la otra Decidió alejarse de todo eso Hasta que un día La niña valiente Que ya se había convertido en aprendiz de las artes oscuras Encontró el listón de su hermana Descubriendo que la hechicera Era la misma bruja Que había enfermado a su hermana Y se había hecho joven Chupando su sangre Y decidió que tenía que matarla Las mojas no existen ¿O sí? Sí Sí existen Y van a venir por ti A comerte En la noche Obviamente no, tonta Esos solamente son cuentos para asustar a los niños chiquitos Bueno, Nala En el campo uno escucha muchas cosas ¿Y qué hacen ustedes tres ahí? Nos estaba contando un cuento de miedo Te prohíbo que le cuentes cuentos y eches medios de pueblo a mis hijas Ya están muy chicas para estar escuchando esa mierda ¿Te quedó claro? Ahora ve con Luna Nala Necesito hablar contigo Ven conmigo ¿Y ahora qué? Tu papá y yo salimos mañana temprano Vamos a estar fuera unos días Así que necesito que cuides a Luna ¿Qué? ¿Por qué se van? Por Luna Tú sabes que venimos aquí para ayudar a tu hermana O sea, ¿no te fue suficiente con arrastrarnos hasta acá? ¿Ahora me vas a dejar aquí sola con una vieja amargada? Vamos a buscar un tratamiento alternativo para tu hermana Pero está lejos Y ese lugar no es seguro para ustedes Rebeca, yo no quiero estar aquí Pinche casa está llena de una vibra Y la abuela también ¿Sabes qué? Estás insoportable ¿Y desde cuándo tú a mí me llamas por mi nombre? Yo soy tu mamá Pues tú así le dices a tu mamá Amor Amor Yo te entiendo Pero necesito que te quedes Y cuides a tu hermana ¡No! ¡Siempre! ¡Todo es por Luna! Y tú sí entiendes que tu hermana está grave, ¿verdad? Solo para eso me trajiste, ¿verdad? ¿Sabes qué? Piensa lo que quieras Esto no está bien, Venga Tenemos que traerlas con nosotros No se puede, amor No sabemos cómo vaya a reaccionar ¿En qué vamos a dejarlas así nada más con tu mamá? No las has visto en años ¿Tú te sientes tranquila? Sí Sí, ya la viste Es una vieja amargada y seca Pero inofensiva Lo peor que puede hacer es darles un beso con mal aliento Amor Confía en mí Ala, ya eres una niña grande Necesito poder confiar en ti Cuando regresemos Tú y yo vamos a tener una plática muy importante Ya estás en edad de ent... Solo van a ser unos días Traten de no quemar la casa, ¿ok? Un abrazo para papá Nala me recuerda mucho cómo eras tú a su edad Espero que no sea igual de necia Abuela, no sé si te dijo mi mamá, pero soy vegetariana Esas son muditas de la ciudad ¿No hay otra cosa? Este no es un restaurante, mamita Luna Come bien Para que te mejores Y tú también, mamita No, gracias No, no tengo hambre No sé cómo te habrá acostumbrado tu mamá Pero en esta casa No se desperdicia la comida ¿Me entendiste, mamita? Nala, qué bien te ves Qué bonito te queda Gracias Pero no creo que puedas usarlo No, no sé si no 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 ¡Ey! Cuidado Gracias Tienes que tener cuidado con esta alberca Desde que trabajo aquí está tapada. ¿Qué desperdicio? ¿Quieres? Puedo limpiarla. ¿De verdad? Seguro queda para antes de que te vayas. Nala, ¿qué estás haciendo? ¿Tú, Pedro? Ve a la cocina. Abigail te necesita. Sí, señora. ¡Tápate! O la gente de aquí va a pensar que eres una puta. ¡Tápate ya! 30, 31, 32, 30, 30, 30, 37, 38, 31. ¿Cuánto? Luna, ¿qué pasó? Yo sé, mis papás no regresan por unos días. No pienses eso. Obviamente van a regresar, solo se fueron unos días. Luna, todo está bien, ¿ok? Yo estoy aquí y yo te voy a cuidar. Te lo prometo. Y uno, guácala el otro. ¡Ja, ja, ja! Apocalipsis, te lo prometen. ¿Y ya? Toma, toma, dar, pógala, te lo promete. papá, uy, rotation, child, tím, womanолог, mejor lottery, le Krysztye, ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¿Luna? 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 ¿Quieres presas? Sí, gracias. ¿Cómo acababa el cuento de las trillizas? No, no sé si deba contárselos. Acuérdate de lo que dijo tu mamá. ¿Ella ya no está aquí? No, Nala. Esa historia está muy fuerte para ustedes. Luna se puede espantar. Luna, ¿verdad que no te dio miedo? Ya ves, ándale. No nos puedes dejar así. Bueno, está bien. ¿Se acuerdan que nos quedamos en que descubrieron que la hechicera era la misma bruja que había enfermado a su hermana? Bueno, pues, una trilliza convenció a la otra de matar a la bruja para vengarse de todo lo que había enfermado a su hermanita. Una noche entraron a la cabaña y dentro de una calabaza encontraron la piel de la bruja. ¿La piel? Sí. Las brujas se quitan la piel para poder volar. Y ya sabían lo que las mata. ¿Sal? Sí. La sal mata a las brujas. Esa noche, cuando la bruja volvió, las niñas ya la estaban esperando para revisar si su plan había funcionado. Esa noche, la bruja murió. Quemó desde adentro. Pero con su último respiro, les echó un mal de hombro. Juro que la envidia las consumiría. Sería su perezo. ¿Y qué les pasó después? Sufrieron una última desgracia. Recuerden, niñas, que el vacá te da algo, pero te pide algo a cambio. El vacá tomó la vida de la madre. ¿Qué puede ser peor que matar a tu propia madre sin ni siquiera saberlo? Ante esta desgracia, la hermana que nunca había querido crear el vacá ni tentar con estas artes, decidió remediar su error. Para este momento, el vacá ya había crecido. Dicen que no es fácil matar a un vacá, pero ella venía decidida. La muerte del vacá causó que la trilliza volviera a enfermar hasta sus últimos días, mientras que la muerte de la madre provocó una profunda enemistad entre estas dos hermanas, lo que las separó para siempre. Una de ellas siguió practicando la magia oscura, mientras que la otra juró no volverlo a hacer. Y cuando en el pueblo se supo que las trillizas habían practicado brujería, tuvieron que escapar, esconderse. Nunca más se volvió a saber de ellas. ¿Y si funciona? ¿Qué cosa? La sal. Si mata las frujas. Nala, es una historia. Nala, ¿por qué le pediste a Pedro que limpiara la alberca? Él se ofreció. No sé cómo te educaron, pero en esta casa si quieres algo, lo haces tú misma. O sea, ¿cómo? Vamos a limpiar la alberca. ¿Ya? ¿Yo? Ay, abuela, es... A mí no me abueleas. Mientras estés en mi casa, vas a hacer exactamente lo que yo te diga, mamita. No voy a dejar a Luna aquí sola. Doña Josefa, yo puedo ayudar. Tranquila, Nala. Yo cuido a Luna. Ve. ¿Qué esperas? Que quede bien limpia. No voy a dejar. No voy a dejar. ¿Terminaste? Mañana sigues. Sabes que todo esto es por tu bien, ¿verdad? Lo sabes, ¿verdad, mamita? Y ya vete a dormir. No son horas de estar deambulando. Gracias. ¡Suscríbete! ¿Una? ¡Suscríbete! 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 ¡Luna! 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 Buenos días, dormilona. La dormilona eres tú. Oye, ¿quieres ir a buscar libelulas? El otro día encontré un montón por la alberca. ¿En serio? Sí. ¿Vamos? Sí, sí. Luna. ¿Estás bien? Espérame tantito. Ahorita vengo. Amiga, ¿eh? Eso es lo que pasa cuando solamente te escuchas a ti misma. Abuela, Luna está enferma. Las niñas están muy bien. Hay que hablarle a mis papás ya. Sí, las dos. ¿Es mi mamá? Un momentito, por favor. Están afuera. Sí, en el jardín. Pedro les limpió la alberca. ¿Qué? Están muy bien, no te preocupes. Adiós. Quería hablar con ella. Colgó porque tenía mucha prisa. No es cierto. Cuida tus palabras, niña. ¿O te quieres pasar todo el día limpiando la alberca? Qué bueno que estamos de acuerdo, mamita. Estás ardiendo, mi preciosa. Hay que hablarle a mis papás. ¿Para qué? No hay nada que ellos puedan hacer. Tenemos que avisarles. ¿Avisarles qué? ¿Lo que le hiciste a tu hermana? No le hice nada. Luna estaba perfectamente bien ayer. Tú dormiste con ella. ¿Qué le hiciste, mamita? ¿Qué le hiciste a tu hermana? Tranquila. Luna está bien. Y tú tienes que comer. No queremos también tenerte enferma. Es que no entiendo por qué no quiere hablarle a mis papás. Seguro doña Josefa no quiere preocuparlos. Abigail. ¿Crees que mi abuela podría ser una bruja como las del cuento? Ay, Nala. Ay, Nala, por favor. No digas tonterías. Mira, doña Josefa es una mujer muy dura. Pero en realidad es puro amor. Es incapaz de hacerle daño a nadie. En el pueblo todos la quieren y respetan desde hace años. No vayas a meterme en problemas por haberte contado ese cuento. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué pasa? 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Es que yo no te puedo cagar hasta allá, por favor, necesito que me ayudes. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! ¡Sáciame este susto! ¡No! ¡Es por tu, es por tu, es con yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No existo! ¡Hipiu! ¡No! 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 Luna, 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 ¿está aquí? Luna. Ay, mamita. ¿Ahora qué le hiciste a tu hermana? Tráeme una jeringa que está en la repisa de la cocina. ¡Rápido! Tranquila, chiquita, ya, ya. No, ya, ya. Vamos a bloquearla. Ya, mi chiquita, ya. ¡Casi la matas! Es tu culpa. Ya sé lo que le haces en las noches a Luna. Yo te vi. Enloqueciste con los cuentos de Abigail, mamita. Yo sé todo. Sé que eres una bruja. Sé que le chupas la sangre a Luna. Pero por eso ya nos vamos. ¿Tú crees que tú decides cuándo te vas? Tus patas me van a cargar. Luna es mi sangre. No voy a permitir que la lastimes más. No voy a permitir que la lastimes más ¡Ábreme, pinche roja! ¡Vá! ¡Vá! ¡Suscríbete! 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 ¿Lala? ¿Pedro? ¡Ay! ¡Pedro! ¡Pedro, sácame de aquí, por favor! Me pidieron que revisara cómo estás. ¿Mi abuela? No, Abby, quería saber cómo estás. No, no, no. Ustedes son brujos. Yo los vi. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sí. Los vi. Los vi a ti, a Abigail. En la mañana, con el cuchillo. Bueno, ustedes están ayudando a mi abuelo a matar a Luna. Escucha lo que estás diciendo. ¿Quién te metió esas ideas a la cabeza? Bueno, pero si no le estás ayudando, por favor, ayúdame a mí. Sácame de aquí, por favor. ¡Por favor! No, 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 no. No puedo hacer eso. Me meto en problemas con la patrona. Tengo que cuidar a Luna. Lo que sí puedo hacer es vigilar a Luna. Para que estés más tranquila. No dejes que le pase nada, por favor. Me tengo que ir. ¡Pede, por favor, no te vayas! ¡Pede, por favor! ¡Nada! Necesito que vengas, mamita. Pasó un accidente horrible. ¿Luna? En la alberca. Pedro, que desgracia morir tan joven. Y todo por tu culpa. ¿Cómo que por mi culpa? Le pediste que limpiara la alberca. Y seguro por eso se tropezó, se golpeó la cabeza y se ahogó. ¿Dónde está Luna? Tranquilamente dormida en su cuarto. Tengo que verla. Tengo que verla. Sí, pero primero vamos a recibir a la policía que no debe de tardar en llegar. Pedrito era como un hijo para mí. ¿Y por un accidente así? ¿Algún ya habló con la ayuda? ¿Se refiere usted a Diahí? Bueno, que yo sepa, se acaba de casar a Andir, eso creo. No, por un accidente. Ella lo mató. Ella es una bruja. Le chupo la sangre a mi hermana en las noches. Pedro nos intentó ayudar y ella lo mató. Por favor, disculpen a mi nieta. Está muy alterada. ¿Cómo fue ella la que hizo que Pedrito limpiara la alberca? Bueno, señora. La dejamos con sus asuntos familiares. Gracias. Vámonos. No. Por favor, no se vayan. Por favor, no se vayan. Por favor, por favor, por favor. No. Por favor, no se vayan. Por favor. Nos tienen que ayudar. Mi hermana se puede morir. Ay, mamita. Creo que tienes un serio problema de aprendizaje. ¿Quieres ver a tu hermana? Mira, mira, mira nada más como dejaste a tu hermanita por lo que le hiciste. ¿Luna? ¿Luna? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Una muestra de sangre. Tu mamá me pidió que se la tomara. ¡Esto no es una muestra de sangre! Bueno, ¿cuándo vas a dejar de culparme por todo? ¿Nana? ¿Yo? Sí. ¿Yo? No, tranquila. ¡Nala! ¿Bueno? ¿Bueno? ¡Nala! ¡Amor! ¡No les mandan nada! ¡Mami! 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 ¡Mami, luego les doy una bruja! ¿Me escuchas? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eso es un mes bien! ¡Eso es un hermana! ¡Mamá! ¡Ay, mamita! Vas a matar a tu madre de un susto ahora que está haciendo algo muy importante por la salud de Luna. Ya sé lo que estás haciendo. ¡Párense! Yo solamente tengo una forma que no entiendo. ¡Mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Ah, ah... ¿Las vas a usar? No, no, no. Tenemos que irnos rápido. ¿A dónde? ¿Y vamos a ligar a la abuela ahí? Yo no puedo ir contigo. No, no. Me puse una, me puse una, me puse una. Con cuidado. No, no, no. Me puse una, me puse una, me puse una, me puse una. Me puse una, me puse una. ¡Gracias! 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 ¡Nuna! ¡No. ¡Luna! ¡Luna! ¡No! ¡No, no! ¡Luna! ¡Por favor! ¡Oh, por favor, Luna! Quédate conmigo. Por favor. ¡Luna! ¡Oh! ¡Luna! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Rara. Como se me acabara de despertar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Luna! No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no Déjame ver. Sí, mi amor. Quise seguirla monitoreando durante estos días solo para estar seguros, pero no hay rastro de ningún síntoma. En verdad estamos del otro lado. Siempre he dicho que no creo en los milagros, pero no sé, no tengo forma de explicar esto. Lo que importa es que ella está bien. Doctor, ¿y nada? Como saben, ya la revisé varias veces también durante estos días y no encontré nada físico ni neurológico que me desconcierte. ¿Las cuatro días sin andar? ¿Eso es normal? Conozco varios psicólogos con los que les puedo referir para ver si se puede. No, ya. Va a estar bien. Se le va a pasar. Tú confía en mí. Volviendo a Luna, nunca había visto una recuperación así. No entiendo cómo pudo cambiar tanto. Es un milagro, doctor. No entiendo cómo pudo mirar. No entiendo cómo lover. No, no, no. 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 No, no.